¿Sabías que Cayetana de Alba, la decimotercera duquesa de Alba, grande de España, adoptó a una niña de raza negra? Su nombre fue María de la Luz, a la que alegó parte de su fortuna, pero de la que nunca más se supe. Cuando llegó a la adolescencia, se sabe que venía de Cuba y que era hija de esclavos y que se la regalaron a la duquesa. En el siglo XVIII, había costumbre de regalar esclavos como quien te regala una muñeca, pero la duquesa la adoptó y la convirtió en su hija. Y cuando muere, le deja una herencia y la convierte en una mujer muy rica. La vida de esta niña continúa hoy siendo un misterio. Y en el año 2016, la escritora uruguaya nacionalizada española Carmen Posadas, crearía un libro de ficción a partir de esta historia, titulado La hija de Cayetana.